Si no que te llevo, no voy a dar Y de un sorpresa por metadía Me estaba buscando Por la calle y canto Mi sombra está apagando Me estaba buscando Por la calle y canto Como lo hago con el canto Es que yo sirvi, sirvi Dime que hubo las experiencias Tú no me gustas, es que no me gustas Es que yo sirvi, sirvi Y de un sorpresa por metadía No voy a dar Me iba a dar Y de un sorpresa por metadía Por el sombrero, cuando te sirvi Te llevo, si no me gustas Me gustas, 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 me gustas Por tu corazón Me estaba buscando Por la calle y canto Mi sombra está apagando Me estaba buscando Por la calle y canto Por el sombrero, cuando te sirvi Es que yo sirvi, sirvi Dime que hubo las experiencias Tú no me gustas Tú no me gustas Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Me gustas, me gustas Tú no me gustas Tú no me gustas Tú no me gustas, me gustas Tú no me gustas, me gustas Tú no me gustas, tú no 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 me gustas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!